Viernes de Bootstrak Bootstrak, track, 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 track Y en general a cargo de los Bootstrak están ustedes dos, ¿qué van a hacer? Bueno compañero, vamos a hacer picada cervecera ¿Hacemos picada cervecera? ¿Vamos para atrás? Vamos a hacer picada cervecera, se puede acompañar todo con cerveza No le demos la espalda a la cámara, ¿no? No, 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 no me gusta porque tengo la espalda de la ancha ¿Todo bien? Maestro cervecero Jorge Denner Jorge Denner, mucho gusto ¿Nos va a seguir sirviendo algunas cervecitas a medida de la picada? Sí, pero tenemos que controlarnos Bien, bien Hay rubia Solo rubia Esto que voy a hacer ahora para arrancar recontra va con una rubia, con una pelirroja con una morochita también Así que bueno si querés una roja, yo te acepto Bueno, vamos a empezar Es solo rubia, Panchi Solo rubia Solo rubia Rubia va, pero no sabés Es como con la que mejor va Pero, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer rabas, señores ¡Ay, qué rico! Con una crocancia extra, digamos Sí Vos las rabas Vamos a arrancar por orden Dale Lo más práctico es comprar el tubo así peladito y limpito Sí Así como lo ves acá ¿Ves? Ese es el tubito del calamar Esto sería lo más práctico Lo que sí te pido es que lo des vuelta Los chicos ya lo hicieron como si fuese una media, ¿viste? Sí No lo voy a cerrar, se me va a resbalar Con los guantes La das vuelta Sí Y le limpias cualquier vestigio que tenga Porque suele tener ahí como una ¡Epa! Como está viva esta Como una grasita blanca Suele tener A veces vienen con la pluma La pluma es un Es como si fuese El esqueleto Que no lo es Sí Directamente Parecía una ballenita transparente, larga Te juro que parece un plástico, ¿eh? A lo largo A veces la tenés que sacar En general Cuando las compras así No viene Cuando lo compras entero Le tenés que sacar la piel Los tetáculos Vamos a ir cortándola así como está En aros De aproximadamente Este chiquitito se lo voy a sacar Es más duro eso, ¿no? Del principio Sí, un poquitito Y apareció más por prolijidad Ok Chimi De un centímetro, ¿está bien? Perfecto Vas dándole, vas dándole, vas dándole ¿Para qué? Para generar la raba El aro ese Que vos podrías Pasarlo por harina y freírlo Pasarlo por un pan rallado finito O por polenta Y freírlo Sí Este, pasarlo por huevo Y freírlo Sí Digamos que esto así nomás Se puede freír Y queda muy, muy bien Vamos a dar todos los secretos Para que te quede súper tierno, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer Es una doble Y tiernito Exacto Pero voy a hacer como un doble Acá tengo más Doble apanado Doble rebozado Es como No hay pan en realidad Diría que es medio capicúa Porque hago harina, huevo, harina Entonces te va a quedar como un grumete Sí Que te va a venir bien justamente para sentir una mayor crocancia Para poder mojar si querés en alguna salsita que vamos a hacer rápidamente Muy, muy rica Son las más clásicas Nunca sé bien cuál es la clásica clásica La más clásica de todas es directamente pasarla por pan rallado O por harina y freír Solamente Rapidito, nada Sin huevo Sin huevo Bien Entonces sería lo que ves principalmente en las casas allá en España En la costa También en Mar del Plata O en Mar del Plata Bien Sala Tresita Pero cada vez se van más Claro Cada vez se ven más estas, ¿eh? Bien Che, ponele sal a los huevos, ¿eh? Esto es importante Ponele Le puse pimienta en cantidad Y le estoy poniendo sal también en cantidad Porque es la única manera de que te queden sabrosos y obviamente salados Perfecto Saladitos en su mundo Hay un ajito, iría bien Un perejil Iría de maravillas Iría muy bien un ajito Iría muy bien también un poco de ralladura de limón Si querés darle un poquito de sabor Sí, está bueno Sí o sí, dale una buena batidita, ¿eh? Que se mezcle bien, que se integre bien la clara con la yema Perfecto Ahí estás viendo cómo se van friendo Sí Alta temperatura Uy, qué rico Fritura rápida Fundamental para que no te queden como una goma ¡Eh! No lo puedo dejar friendo durante cinco minutos o diez Ni agancho ¿Qué más? Esto te diría que... En tres minutos máximo Sí Te diría que entre uno y dos minutos deberían estar saliendo Muy rica Mirá cómo se ve, cómo se va dorando ese bordecito ¡Qué cosa de loco! ¡Qué cosa de loco! Mirá, mirá cómo se ve ¡Ah, qué rico! Excelente Bueno, vamos a hacer el rebozado Bien Se los muestro acá, miren Sí Harina Ajá El huevo con la mezcla que le pusimos que es muy básica Es sal y pimienta nada más No queremos ponerle más en este caso El que quiere ponerle más le pone Sale la cervecita, ¿eh? Ya lo estoy viendo Sale la primera Vamos con los aritos Dale Primero a la harina Vamos a dar una revolcadita Gracias, maestro Voy moviendo así Sí Guárdenme cervecita, ¿eh? Está saliendo helada Un genio Salud Siempre volviendo con moderación, ¿eh? Ahí va Ahora te conoces, mireis Sí Saco el exceso haciendo una suerte de colador manual Vos lo podés pasar por un colador Pero sacale el exceso, ¿eh? Tampoco que te quede tanta harina de entrada Bien Vamos a la mezcla de huevos Voy a sacar todo esto por acá ¿Conviene ponerle sal a la harina? Le podés poner un poco Pero yo al haberle puesto bastante a los huevos Me aseguro de que justamente lo que más va a arrastrar sal Sí Que son los huevos Justamente estén saladitos Perfecto De hecho, vos cuando, si probás Sí Tenés que sentir que está saladito, ¿no? Apenas de sal No, 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 no Tenés que estar saladito Bien saladito Ahí, mezclo bien Saco el exceso Y me voy para donde están los huevos Acá vuelvo a mezclar bien Que se embeban Y yo así podría mandarlos a freír Sí Pero los voy a volver a pasar por harina Qué rico Con cuidado Acá no voy a hacer tanta cantidad Bien Saco otra vez el exceso Sí Y paso por harina Ahí Y ahí podrías combinar Harina leudante Cosa que te inflen un poco más Bien Lo lográs en la segunda pasada O sea, harina, huevo, harina Ahí se ve Saco esto en exceso Y lo voy poniendo en otro lado Voy de nuevo con esto Lo estoy haciendo todo con las manos Pueden hacer más prolijo si quieren Hacerlo con tenedor Van a tardar un poco más Alguna vez también te vimos usando como una zaranda Una zarandera Un colador Un colador Un colador Un colador perfectamente se puede usar Perfecto Ponés todo esto en el colador Lo zarandeás bien Lo colás bien Te sale el exceso Pero siempre te va a quedar Un poquito de grumito Y ese grumito es el que le va a dar Una crocancia extra Estas son rabas ideales No solo para comer Como un buen chorrazo De jugo de limón Sino como vamos a hacer hoy Con una salsita Uy, qué rico Vamos a hacer como una mayonesa Pero súper sencilla ¿Tipo tártara? Es por el estilo, digamos No es exactamente lo mismo Pero es como una mayonesa de hierbas Que la vamos a hacer Con cibulet Con perejil Y también con albahaca Y jugo de limón Entonces le vamos a dar una procesada A todo eso Y va a estar bueno Como para que vos puedas mojar Estas rabitas Así como está Me voy a freír Bien ¿Tenemos un repaso grumudo? Sí, ¿no? No necesitas Juan, como decías Así como está No es que tiene que ir al frío Un rato Como con las milanesas Que a veces se dice Bueno, mandalo al frío No, directo En este caso En lo posible Directo Directo y sin perder tiempo No es que podés hacer Ese rebozado a la tarde Y a la noche freír Se hace casi en el momento Te diría Porque si no, ese grumo Que estás viendo acá Se va como a empezar A humedecer Y no, y te va a quedar Como muy baboso Una pasta medio complicada A la hora de freír Bien Estos ya están para sacar casi, ¿no? Decís Estaba faltando un toquecito ¿Un toquecito? Bueno, voy a ponerlos del otro lado Dale Importante Aceite caliente Siempre aceite caliente Que burbujee bien Sí Acá los pongo por separado Máximo Pero maximísimo, ¿eh? Tres minutos de cocción Te diría que con menos está bien Para mí De un minuto a dos No más Obviamente al tener Un poco más de harina Va a tender a dorar mejor A dorar más Eso también le va a dar sabor Pero insisto Estas son ideales Para acompañar Con algún tipo de dip Con algún tipo de salsita Este Se la revancan Si no, yo Honestamente Prefiero directamente Jugo de limón Y ni le hago el doble rebozado Le hago uno solo Paso por huevo Por harina hinchado O solo por harina Este Y disfruto solamente Del sabor de la raba Y nada Le doy un buen chorazo Jugo de limón Que creo que es una De las mejores salsas Sí, hoy tenemos muchas recetas Medio veraniegas Porque esta picada Con cerveza Se viene calorcito también Invita a ese calorcito Y tenemos un gran invitado Gran invitado Gran amigo de la casa Lo queremos mucho Lo quiere mucho Juanito También Sí, porque nos conocemos Hace muchos años Fuimos a la primaria juntos Fuimos a la preescolar juntos Feliz Fue la salita de elefante En serio Salita de elefante Él se llama Mauricio ¿Dónde está? Y viene a hacer algo ¿Sabes lo que viene a hacer? ¿Qué viene a hacer Mauricio? Viene a hacer No sé si lo escuchaste alguna vez Un sándwich No, jamás lo vi Helado O sea, es una galletita O sea, no es un pacote helado Sino un sándwich helado No, es galletita Como una cookie Con cereales Con avena Rellena de helado Es un espectáculo total Así que no te lo puedo perder ¿Dónde está? Levantate la mano ¿Dónde está Mauricio? Ahí está Ahí está Se está maquillando No hace falta que te maquilles Está hermoso siempre Es un copado total Buena onda Acordate, no te pases mucho de tiempo Hay que hacerlo rápido Ahora está viniendo otra plaquita Con papel absorbente Bien Como para poder No, no hay que encimismarla Limpiar algunos más No hay que encimismarse ¿Viste? Nada En la vida No, ¿sabés qué pasa? Si vos encimas Sí Que el mismo vapor Sí Hace que se humedezcan Y que se pierda justamente la crocancia que lograste Con esa fritura Rápida Bien Bueno, voy a hacer la salsita Bien Este... Esto le falta un ratito Sí Un poquitito ¿La hacemos ahora la salsita, Pato? Sí Vamos a hacer la salsita rápidamente Es súper sencillo Bien Consiste en mayonesa Sí Mixer, ¿tenemos a mano? Ahí va Qué rica la salsita a limonada Mayonesa Sí 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 Albacca Ayer algo de esto usé Y perejil Si no tenés perejil, directamente albaca y cibulet No te acordás que lo usaste porque ayer pobre, corrió tanto Estuvo, estuvo Sí, perdón Un pulpo ayer Sí, ayer el emplatado estuvo de más, ¿eh? Pido disculpas a Vierta No Nada, sí, sí Le tiré una bomba a ese emplatado Bueno, pero te hicieron hacer un plato en 15 minutos Claro Con obstáculos Será complicado Vos en tu casa tomaste tu tiempo No cometas esos errores de juvenil arrebatado De apuro Este... Buena cantidad de mayonesa la comprada, ¿eh? Sí Sin tanta vuelta, ¿eh? Bien Puede ser la live Sí, claro La que vos quieras Bien Acá la que vos quieras Jugo de limón Sí Ponele, ¿eh? Que se siente un poquito más ácida Porque estamos... Tenemos que cortar un poco la... Sí La grasa de la fritura Y aparte que lo aliviana en textura Que también me imagino que lo buscás Para... Exactamente Para untar Ahí más o menos medio limón va a estar bien Sí Está cortado chiquitito, pero más o menos medio limón está bien Ahí estamos bien Y a esto le voy a procesar un poco de albahaca y un poco de cibulet Bien Cibulet con unas puntas está bien Sí Ahí, yo creo que con esto está muy bien ¿Tiene cibulet en la huerta de su casa? No tengo cibulet Tengo negano, tomillo, romero y albahaca, pero no tengo cibulet Yo tengo que plantar también Sí, sí Sí, no tengo Y yo planté... Acabo de plantar... ¿Qué? Cilantro Ah, qué rico Acabo de plantar cilantro Y tengo un par de... Tenemos una menta que es tremenda De todos colores tengo menta Es muy carriera Es brava la menta, ¿eh? Como copa a la parada Como maleza Sí, sí, totalmente Sí, sí Y ahí a procesar Ahí le damos y ahí le damos Bien Ah, mirá qué lindo queda Se te queda como una mayonesa verde, ¿eh? Perfecto Ahí Yo a veces para alivianar la mayonesa Crema Si no le quiero dar mucha... Leche, ¿no? Si no quiero darle mucha acidez, le pongo leche Ah, está bueno Está bueno A veces te suena raro, pero queda bien en sabor Queda muy bien y la verdad que como decís vos te lo aliviana Lo podemos hacer perfectamente si quieres, ¿eh? No, digo porque a veces no querés agregar tanto limón para no agregar tanta acidez Para mí que está criticando a mí la de esa acidez No, 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 para nada Pero se arrequice Sal, pimienta y esto está listo Bien Bueno, vamos a ponerlas acá, che Uy, qué rico No le damos mucha vuelta porque esto se tiene que comer... Ah, otra cosa importante de la raba Se come en el momento, chicos, ¿eh? Sí, ¿no? No, 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 esto se come rápido, ¿eh? Nada de dejarla mil años ahí ¿Tú es un cuenquito para poder poner la salsita? Uy, qué rico Ahí Delicioso Unos limoncitos así entreverados Sí Ahí Qué cosa rica la raba Dice que uno siempre le pone un poquito de sal a la raba antes de comerla Habría que probarla, ¿eh? Porque esta tenía mucha sal entre los huevos Y acá con esto ya estamos hirviendo Ya está O sea, es una preparación rápida Si vos comprás los tubos de calamar Sí Esto tiene que salir rápido, rápido Con un tubo sale Sale con un tubo Es cortar, rebozar, acordate Primero harina Luego los huevos batidos con el sabor que más te guste Y luego terminás con un poquito de harina Y ya está Riquísimo Vamos a poner esto acá Yo le di una raba recién a él Porque nos dio una cerveza Estaba muy buena ¿Estaba buena? Sí Muy bien Gente, rabas para todos, ¿eh? Excelente Qué rico Grande Juanchi Salud Puse las cervecitas al lado porque la verdad que se veía espectacular Bravo No, es un pequeño corte Y vamos a comer y a disfrutar esas rabas Quédate ahí porque sigue mucho más cocineros